Hoy vamos a hablar de Viaje por el Escritorium, una de las novelas metaficcionales más importantes del norteamericano Paul Oster. Viaje por el Escritorium es quizás un libro más personal. Para mí hablar de Paul Oster es todo una delicia porque es uno de mis escritores favoritos. Tengo por ejemplo este libro, este, 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 este. Paul Oster fue premio a Príncipe de Asturias de las Letras del año 2006. En este punto sería adecuado definir qué es un escritorium. El escritorium eran las antiguas cámaras o áreas o oficinas de los monjes donde copiaban a mano códices y libros, hacían traducciones, redactaban historias. Entonces de ahí proviene el hecho de que en el título hablemos de viajes por el escritorium, viajes hacia el espacio de creación. La historia de viajes por el escritorium es la historia de Mr. Blank. Un señor atrapado en una habitación y que recibe visitas de diferentes personas que aparentemente en algún momento él envió a diferentes misiones. A algunos les recriminan las cosas que le han sucedido por culpa de él y van interactuando con él definitivamente. A algunos incluso le otorgan el perdón de lo que él les ha enviado a hacer. Como si de un juego del destino se tratara. Yo conocí la obra de Paul Oster a través del azar. Ese concepto que él ha manejado a través de toda su obra, lo que tiene que ver con el azar y cómo se inmiscuye en los asuntos del hombre. Entonces de esa manera yo conocí a Paul Oster. Yo había comprado la revista que leer, una edición, porque quería leer otro tema. Y entonces terminé obviamente devorando la revista completa y me llamó la atención el pequeño párrafo que reza en la portada sobre lo que Oster decía. De que sus mejores libros estaban ya escritos. Y eso me pareció extraño en un escritor, una frase lapidaria, nunca mejor he utilizado el término, debido a que era como si le pusiera fin a su propia carrera. Como si hablara en contra de lo que podía hacer después. Cuando en realidad los escritores siempre sentimos que lo que vamos es evolucionando, vamos creciendo, vamos mejorando nuestra escritura. Pero que un escritor diga que ya sus mejores obras están escritas es como diciéndole a la gente, ya no lean lo que sigue. O sea, me pareció un acto vandálico contra su propia obra, si se quiere. Entonces eso me llamó mucho la atención y por ahí empecé a conocer la obra de Paul Oster. La obra de Oster ha sido muy positiva en mi escritura. Y hasta cierto punto creo que me sucede lo que dijo o escribió Leonardo Padura, de que él quisiera ser Paul Oster. En algún momento yo también quise ser Paul Oster, porque ha desarrollado toda una carrera literaria del tipo de literatura que a mí me hubiera gustado escribir. Así que de verdad que estamos ante uno de los grandes escritores de nuestro tiempo. Cuando uno descubre a un escritor que le apasiona, que le gusta mucho, que lo inspira, a veces se ve involucrado también en ciertas situaciones que demuestran mucho la pasión y la devoción que uno siente por la forma de trabajar de esa persona. Por eso en algún momento, mientras leía los primeros libros de Paul Oster, yo llegué a crear el Club de Fans de Paul Oster en la República Dominicana. Todo un tributo a la obra de uno de los grandes escritores de la actualidad. La historia de Mr. Blanc tiene mucho que ver con el pasado. ¿Cómo vuelve el pasado hacia nosotros? ¿Cómo podemos dar vida o llevar hasta situaciones extremas a los seres que creamos? Es una historia muy particular donde al parecer el creador ha sido atrapado por sus propias creaciones. Vamos a ver el comentario que le hace uno de los visitantes a Mr. Blanc. Juega usted con vidas ajenas y no asume las responsabilidades de sus actos. No voy a quedarme aquí sentado para aburrirlo con mis problemas, pero le considero a usted culpable de lo que me ha pasado. Creo sinceramente que usted es quien tiene la culpa y por eso lo desprecio. Es una novela que tiene una característica muy particular. Me recuerda a Rayuela de Cortázar en ese sentido. Y es el hecho de que si usted no ha leído nada de los libros anteriores de Oster, usted puede disfrutar la novela. Ahora, si usted ha leído la obra anterior de Oster, la puede disfrutar aún más. Por lo tanto, es una obra para creadores y para no creadores. Nadie va a quedar indiferente ante la lectura de Viaje por el Escritorium de Paul Oster. Podemos pensar el corpus de su obra como toda una gran obra dedicada a la metaficcionalidad de las historias dentro de las historias. Para mí ha sido un placer hablarles de Paul Oster, de quien más adelante voy a crear toda una serie dedicada a sus libros, porque como ya vieron, es uno de mis escritores favoritos. Para mí ha sido un placer. Mi nombre es Iván Payano, este es el canal de Iván el Narrador y hasta un próximo video.